Seguramente tiene nuestra siguiente invitada, que es una diputada del Carrequín Podemos, de Unidas Podemos, influyente en ese grupo y por tanto en el grupo, uno de los grupos que apoya al gobierno, Pilar Garrido, Egunon. Egunon, buenos días. ¿Podemos dar por salvada la votación de hoy? Bueno, yo creo que esperemos todos que sí, que vaya bien, pero hasta que se aprieta el botón en este caso y se vota, pues bueno, no hay resultado y por lo tanto no podemos asegurar nada. Pero bueno, como todos esperamos que sí, porque bueno, hasta ahora por lo menos el estado de alarma ha sido el mecanismo y el instrumento para garantizar, bueno, entre otras cosas, bueno, pues nada menos que la salud pública y medidas necesarias para la lucha contra esta pandemia. Entonces esperemos que sí. Con la votación de hoy y la de hace 15 días, el papel de Ciudadanos, particularmente el de Inés Arrimadas, empieza a realzarse, aunque este protagonismo creciente y este acercamiento al gobierno de coalición le está suponiendo algunas bajas. Ayer mismo el diputado Marcos de Quinto anunciaba su baja. Dice Inés Arrimadas que ella le pidió a Pedro Sánchez que eligiera socios y ha elegido. ¿Significa esto que el gobierno se acerca a Ciudadanos? Bien, yo creo que esa es una manera de vender la historia que está bastante lejos de la realidad. Ciudadanos ha apoyado todos en todas las ocasiones los estados de alarma, ha habido otros movimientos que hacen que esos votos igual ahora sean más necesarios, pero en todo caso está claro que los socios de gobierno son los que son y nuestro proyecto político, mirando con una mirada un poquito más larga, es muy distinto del de Ciudadanos, me remito a la historia. Es decir, Unidas Podemos siempre ha estado en contra del proyecto político que defienden Ciudadanos en todos los sentidos, desde el punto de vista de organización territorial, del sistema económico. Pero en este caso estamos ante una pandemia y lo importante es, como digo, sacar adelante ese estado de alarma y no convertir esta discusión en una especie de batalla electoral, donde cada partido político luego quiere volver a su territorio vendiendo algún triunfo para sacar rédito electoral. La verdad es que eso a los políticos y a las políticas nos deja muy mal. Lo que espera la ciudadanía de nosotros es que estemos a la altura y que estemos a intentar salir cuanto antes de esta pandemia. ¿Significa eso entonces que el gobierno de coalición sigue más cerca de lo que fue la mayoría de la moción de censura? Sí, desde luego. Yo creo que la mayoría de la moción de censura es esa mayoría que hace posible un proyecto alternativo. Unidas Podemos, como sabéis, luchó como nadie por sacar adelante esa mayoría. Y siempre hemos dicho que hay que cuidar esa mayoría porque es la que permite ese proyecto alternativo, que es el proyecto de defensa de los derechos y de los intereses de las mayorías sociales, de recuperación de derechos, pero vuelvo a repetir, estamos en una situación de pandemia y aquí yo creo que no debería haber bloques ni partidos, sino que todos y todas teníamos que estar trabajando por salir adelante porque los ciudadanos y las ciudadanas están en una situación muy, muy grave, se está sufriendo mucho y ese debe ser el único objetivo. Y aquí no hay partidos ni hay bloques. Pilar Garrido, ¿este nuevo estado de alarma va a ser un estado de alarma, digamos, descentralizado? Siempre, ese es otro de las, casi le diría yo ya, leyendas urbanas. Es decir, el estado de alarma no ha quitado, vamos a decir, competencias a ninguna comunidad autónoma. Lo que sí ha hecho es establecer una serie de límites que eran necesarios, sobre todo relacionados con la movilidad y otra serie de cuestiones que eran esenciales para empezar a luchar contra la crisis. Pero, desde luego, en ningún momento podemos hablar de recentralización. Yo creo que se ha explicado una y otra vez. También es verdad que desde los partidos nacionalistas, por ejemplo, desde el PNV, hay una insistencia constante en ese empeño de querer ver ahí algo que no existe, de que es ese proceso de recentralización. Otra cosa es, vuelvo a lo mismo, estamos en una pandemia, estamos en la crisis más grave de nuestra historia reciente y no hace falta explicar que cuando hay que luchar contra este tipo de situaciones, pues el mando único es lo más sensato. Pero nada tiene que ver con una especie de intento de quitar competencias a las comunidades autónomas. Yo creo que la mayoría de las comunidades autónomas, además, están colaborando, se está haciendo un esfuerzo de coordinación y ese debe ser el camino, desde luego. Señala usted al Partido Nacionalista Vasco. ¿Cree que está tratando de sacar interés político de esta negociación o de esta votación, en concreto, de la de hoy? Yo creo que sí, que no solo el PNV, pero sí podríamos citarlo como uno de los partidos que compite en Madrid para sacar rédito y volver a Euskadi. Bueno, lo ha hecho siempre. Yo recuerdo en la última votación que hicimos en el Congreso, pues bueno, ahí introduzo el tema de la posibilidad de convocar unas elecciones generales en Euskadi. ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia? Es decir, tendría que tener el ojo puesto en cómo saca a Euskadi de esta pandemia, cómo aprueba medidas que ayuden a paliar el sufrimiento de las familias vascas y no tanto en esas elecciones autonómicas que se le han metido en representaciones a cuanto a la ciudadanía vasca. Pues yo creo que estamos en otras cosas. Estamos intentando sobrevivir, y no creo que no exagero, y también establecer cuáles van a ser las redes, los sostenes para esta crisis económica y social que nos va a azotar. Y ahí tiene que estar metida toda nuestra energía. Pilar Garrido, el Gobierno puede tener dificultades a partir de ahora. La pandemia empieza a estar bajo control, pero estamos viendo que con Esquerra hay diferencias, que el nuevo tablero de juego le está dando más protagonismo a Ciudadanos. Usted acusa al PNV de tratar de sacar rédito político con votaciones en las que, intuyo, le pide más lealtad. Cuando pasemos esto y entremos en un debate, por ejemplo, de presupuestos, ¿se puede decir que el Gobierno va a tener aliados estables? Porque pueden empezar a cursarse ya los reproches a estas alturas. Bueno, sabemos que cuando hablamos del nuevo escenario político y de un Gobierno de coalición, pues bueno, son complicados los acuerdos entre las fuerzas políticas. Pero yo creo que ahí hay una mayoría, una mayoría que apoyó en su momento a este Gobierno, que creo que al final todas somos conscientes de que ese proyecto es el proyecto que necesita el Estado español, que es un proyecto alternativo y que más que nunca ahora salir de la crisis de una manera totalmente distinta y diferente a como se salió de la crisis del 2007 pasa por ese Gobierno de coalición. Si queremos que las mayorías sociales estén protegidas y seguir tomando medidas que sirvan de sostén a unas mínimas condiciones de vida de muchas familias, yo creo que eso pasa por el Gobierno de coalición. Y en ese sentido habrá que pelear y habrá que negociar cada uno de los acuerdos. Pero yo espero que sepamos todos, no solo desde el Gobierno, cuidar esa mayoría, porque lo que tenemos enfrente o lo que puede venir tampoco hace falta explicarlo. Tenemos una extrema derecha que se ha tirado al monte y esa es la alternativa. Y eso sí sería una situación realmente casi dramática para los ciudadanos y las ciudadanas. Y en Euskadi, ya en pre-campaña, lo decía usted antes, ¿usted es partidaria de que se reduzca la campaña electoral de dos semanas a una? Bien, nosotros éramos partidarios de que no hubiera elecciones autonómicas. Es responsabilidad del Endacari, lo sabemos, lo ha hecho en contra de la segunda y de la tercera fuerza política y con el resto de las fuerzas políticas puestas de perfil sobre sus espaldas. Por lo tanto, está la responsabilidad de convocar estas elecciones autonómicas. Cuando la ciudadanía vasca, pues vuelvo a repetir, está sufriendo mucho y todas las fuerzas políticas teníamos que meter nuestras energías en aprobar medidas y en ver cómo ayudamos a esos ciudadanos que lo están pasando muy mal. ¿Tenemos elecciones autonómicas? Sí. ¿El Endacari se ha empeñado? Sí. Ahora, hablar de una semana o de dos semanas, yo creo que, bueno, en este caso, lo lógico es que sean dos semanas, porque la contienda electoral tiene unas reglas, unas reglas que mínimamente hay que cumplir, por lo menos aquellas que estén en nuestra mano, porque luego todo lo que va a rodear la contienda electoral, digamos, va a ser totalmente extraordinario y yo creo que va a ser que estas elecciones autonómicas sean muy poquito democráticas, porque no hay posibilidad de debatir, de discutir, con lo cual dos semanas de campaña electoral me parece lo lógico, pero aún que eso se dé no es la situación y no son las circunstancias para ahora mismo hacer unas elecciones autonómicas cuando además no son necesarias. Quiere decir que hay mandato y tendríamos que estar todos pensando en esa alianza de la que hablaba el Carrequín Podemos, que es ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas para ver cómo aprobamos las mejores medidas para paliar el sufrimiento de la ciudadanía. Ayer su candidata, Miren Corrochategui, dijo que seguramente esta semana presentarán la candidatura para la nueva dirección de Podemos-Euskadi. ¿Va a ser así? Sí, seguramente a finales de semana haremos la presentación de la candidatura. Estamos trabajando en configurar todavía esa candidatura con las personas que creemos que son idóneas para tener una dirección de partido fuerte, para fortalecer el proyecto, que yo creo que es lo que ahora también tiene que ser algo que nos ocupe parte del tiempo. ¿Y Pilar Garrido va a estar en el puesto de la Secretaría General para pedirle el apoyo a las bases? Pues sí, Pilar Garrido va a estar en esa situación. Al final, después de mucho debate y de darle demasiadas vueltas quizás, pero bueno, sí que voy a liderar un proyecto que es un proyecto colectivo, es decir, Pilar Garrido es una más de las que va a estar en ese proyecto, rodeada de gente que lleva mucho tiempo trabajando en Euskadi por un proyecto alternativo, y sí, la respuesta es sí. Bueno, pues ya tenemos pistas sobre el futuro y la próxima dirección, casi con total seguridad, dentro de Podemos-Euskadi, con Pilar Garrido, diputada por Guipuzcoa, pero un referente sin ninguna duda en el trabajo institucional, particularmente en las Cortes de la Organización Vasca, con nosotros esta mañana, apenas a unos minutos de entrar para fijar posición y votación en un pleno, un pleno importante, para prorrogar el estado de alarma durante los próximos 15 días. Pilar Garrido, le agradezco que haya estado con nosotros una vez más. Es que recasco. Vale, soy, es que recasco. Gracias. Gracias. Gracias.